Bueno, estamos en Red Móvil, siempre nos acercamos a este comercio para charlar con Uriel y con Florencia sobre características de algunos de los productos que aquí se comercializan. Y hoy vamos a dos extremos absolutamente, no sé si antagónicos, como línea de comunicación. Son maravillosos, pero hay sustanciales diferencias. ¿Cómo andas, Uriel? ¿Cómo te va? Bien, buen día. Buen día. ¿Cómo andan todos? Muy bien. Contanos qué presentamos hoy. Pero este no es tan común. Este no es tan común. Bueno, este teléfono es un Nokia 6300. Tiene la particularidad de tener WhatsApp. Es muy importante. Nosotros hemos recibido varias consultas sobre teléfonos con teclas, con WhatsApp. Y realmente, bueno, se hace muy difícil conseguirlo. Sabíamos que existían, pero por ahí, bueno, en todas las ofertas que nosotros tenemos no las podemos encontrar. Y ahora, bueno, han entrado al país y tenemos poder brindarles este dispositivo, que la verdad que, bueno, hay mucha gente que lo está esperando. Es bastante retro. Es retro. Es retro. Tiene teclas. Es retro. Pero hay gente que me dice, el día que venga el teléfono con tecla y WhatsApp, avísame. Ahí lo tienen. Ahí está. Ahí está. ¿Y los precios? Los precios son muy accesibles. Es un teléfono que ronda los setenta y pico mil pesos. Bien. Tiene WhatsApp. Es un salto de calidad a lo que se pensaba de la telefonía con teclas anteriores. Exactamente. Tiene ya, ya es otra cosa. Es una, aparte, bueno, es una herramienta muy buena. Nosotros lo pensamos para cualquiera, obviamente, que lo pueda usar. Por ejemplo, las personas que no están acostumbradas a los teléfonos digitales, pero ahora con este sistema operativo, que es la vieja escuela, hay gente que puede pegar el saltito del telefonito viejo a tener WhatsApp. O sea, bueno, lo que es el trabajo cotidiano, ¿no? En diferentes sectores. ¿Siempre tiene señal de internet? Siempre tiene señal de internet. Habría que probar. Creíamos que sí, está todo testeado, ¿no? Pero sí tiene la particularidad de ser 4G. Bueno, no es poco. Así que nos está brindando las cuatro antenas, las cuatro bandas. Y, no, no, creía que es un servicio muy bueno porque hay gente que no usa más que eso. Solamente habla y quiere WhatsApp. Ahí lo tiene. Por otro lado, nos vamos al otro extremo, teléfonos tope de gama. Teléfonos tope de gama. Sí, yo siempre digo, cuando hablamos de iPhone, lo hablamos un montón de veces. Nosotros trajimos un par de modelos de iPhone 11, iPhone 14, iPhone 15, para tener. Pero cuando hablamos de tope de gama, lo trajimos porque hay mucha gente que nos pide, que ven un teléfono muy solicitado y demás. Pero ustedes recuerdan, hablamos de otras marcas que también son muy competitivas, como un iPhone. El iPhone es como tener un Ferrari. Bien. Hay un montón de autos que están buenísimos, pero bueno, el Ferrari es Ferrari. Es Ferrari. Y en este caso, en el rubro de telefonía móvil, creo que iPhone ha sido algo que nos han preguntado un montón y demás. Entonces nosotros hemos tomado la decisión de tener tres o cuatro modelos de este dispositivo, de esta marca, como para, bueno, que la gente pueda venir y observarlos y sacarse las dudas y, bueno, adquirirlos también, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los modelos que trajeron? iPhone 11, iPhone 15 y iPhone 14. Bien. Si tuvieras que definir cuál es la característica que lo hace totalmente distinto a iPhone de los otros teléfonos, ¿cuál es? Bueno, por un lado el sistema operativo que es diferente al del resto y, por otro lado, bueno, los usuarios de iPhone, los que nos han contado a nosotros, yo no soy usuario de iPhone, pero bueno, por lo que uno lee y uno lo comenta, es el tema de la calidad de la foto. Hay mucha gente que me viene buscando eso y, bueno, entonces, bueno, acá tiene el producto. ¿Hay financiación para estos teléfonos? Hay financiación para todo lo que está dentro de este negocio.